El 9 de diciembre de 1962 en Emilia, Romagna, el joven Antonio Cantau, después de terminar su trabajo como conductor y haber ido al cine, decidió dar un paseo. Hacia las 21.45, mientras caminaba por una avenida arbolada, oyó claramente un silbido. Miró a su alrededor y vio a su izquierda, en dirección a un parque adyacente, un objeto volador en forma de plato hondo con una cúpula en la parte superior, el joven Cantau, asustado, se escondió detrás de un árbol para observar la situación. Entonces de repente vio abrirse una puerta a un lado del objeto de donde emergieron dos individuos cuya apariencia era similar a la de los humanos. De aproximadamente un metro, 70 de altura, tenían rasgos normales aparte del color de piel decididamente oliva, sus ojos parecían para brillar como los de los gatos de noche, su pelo era brillante, corto y oscuro. Llevaban un mono muy ajustado como el de los buzos de color amarillo, con un cinturón oscuro y una caja rectangular en las caderas. Los dos se movían en sincronía y, una vez que notaron al joven, uno de ellos lo señaló con el brazo extendido y el dedo índice señalando, diciendo palabras incomprensibles. El testigo tuvo la impresión de que le habían formulado una pregunta a la que, sin embargo, no respondió. De repente, como llamados por una orden, los dos se miraron, se giraron y, aún al unísono, subieron por la escalera del objeto, desapareciendo en el interior. El objeto se elevó unos 100 metros y luego, con el mismo silbido, se alejó hacia el suroeste.